Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, esta muchacha loquilla y eso se parece un poco a mí! Bueno, mejor dicho, me parezco un poquito más a ella. O sea que por Lola Flores te bautizaron como Lola Yang. Yang sí es el apellido de nuestra participante. El nombre de chino es Yi, ¿no? Yi Yang. Exactamente. Correcto, pues Yi Yang, Lola Yang, que me gusta a mí esto de Lola Yang y bastante. Tenía un sueño, el de aprender a tocar flamenco. Ella pasa por Francia a estudiar guitarra clásica. De la clásica, sí. De la clásica llega el flamenco, hoy está con nosotros en Tierra de Talento y tiene encendida la estrella de José Mercé. Todo va según lo previsto. Esto va maravilloso, tío José. Buenas noches, Lola. Buenas noches. Mira, la verdad que me ha encantado tocando esa soleada porque la ha hecho pura. Sí. Ha hecho cositas de Merchaud de Marchena ahí, me he acordado de la época buena de los guitarristas puros del flamenco. Entiendo que es muy, muy, muy difícil el alzapú ahí, el llevar, ¿no? Y claro, todo ese mérito te lo doy, ¿no? Por eso yo enciendo mi estrella, ¿no? Porque creo que te lo merece muchísimo porque no es... Es más fácil poner en el diapasón los dedos, esto, lo difícil es esto, el compás, ¿no? Y bueno, y haces todo el esfuerzo posible por entrar dentro del compás y para mí eso lo valoro muchísimo. Así que muchísimas gracias por toda su acción. Gracias. Y por eso te doy mi estrella, de verdad. Lola, empapándome un poquito de nuestra participante para poder contaros algunos datos que ayuden a conocerlo, a entenderlo, a valorarlo. Ella domina varios idiomas y leyendo su ficha me ha enamorado. ¿Qué idiomas dominas, Lola? Bueno, chino, por supuesto, francés, inglés y andaluz. ¡Olé! A mi hamaca me falta el chino, a los demás lo hablo como tú, Lola. Querido Jesús Reyna, de instrumentista a instrumentista. Mi enhorabuena. Muchas gracias. Por ese trabajo que has hecho. Yo verdaderamente creo que eres un músico con muchas posibilidades. y yo creo que en el flamenco y la música en general, el ritmo es muy importante. Y lo que a mí me ha faltado personalmente es ese trabajo que creo que es realizable, que vas a poder llegar a ello, que es el de lo que ha dicho perfectamente don José, el ritmo con la mano derecha, que es muy importante llevar el ritmo con la mano derecha y una coordinación de que ese ritmo que tiene la mano derecha revierta en lo que haces con la mano izquierda. Un poco de coordinación que creo que es algo técnico de la guitarra que puedes solventar y entonces podrás tocar soleá, bulería y lo que tú quieras. Esa pasión que tienes por el flamenco, que se nota y se respira hasta aquí, te la agradecemos. No todos los que estamos aquí, sino España entera, porque muchas veces el flamenco se infravalora aquí, lo infravaloramos y estás demostrando que el flamenco es universal y que a veces se le quiere más desde fuera. Entonces, gracias por venir, por demostrarnos eso y por ser tan flamenca como ha sido. Muchas gracias. A mí me ha faltado un poquito, quiero decirte que a mí me ha faltado un poquito para darte, porque veía que algunos fraseos, como tú has dicho, no estaban totalmente limpios, te veía un poco de dificultad, pero creo que con un poco más de dedicación y como sé que seguro que estás estudiando muchísimo, vas a conseguir mucho. Así que te animo a que sigas. Enhorabuena. Gracias. Lola, ¿cuánto tiempo llevas con la guitarra flamenca? Pues, la verdad es que llevo mucho tiempo estudiando guitarra clásica, pero cuando empecé a tocar flamenco me siento identificada. Esta pasión y lo profundo y eso cuando toco, me siento que es mi música, digamos. ¿Qué te parece? Es perfecto, es su música y lo es. Si yo tuviera, ay, si yo tuviera un pulsador de eso para darle yo. Si es que no es que domine el andaluz, es que cece a Lola, ya, es que yo me estoy borriendo más ahora aquí. No quiero echarle muchos piropos a Lola, ya, y ahora lo voy a entender. ¿Por qué? Ahora lo voy a entender. No me quiero pasar con los piropos. Querido Carlos Álvarez. Yo voy a complementar lo que se ha dicho aquí. A veces he visto más una tendencia a la mezcla con una forma de rasgueo que me llevaba a tener alguna insinuación asiática. Es que uno al final se expresa con todo lo que lleva, ¿no? Y eso en la tierra del flamenco, pues implica un poco más de rigor, ¿no? Entonces, eso es lo que me deja un poco, si no frío, si con ganas de que esa búsqueda vaya a más. Y es por eso por lo que en tierra de talento, cuando alguien se presenta con el flamenco, somos así de exigentes, ¿no? Somos muy agradecidos porque vemos que es una pasión lo que despierta en la gente, pero a la vez necesitamos mantener ese rigor para poder hacer que el flamenco sea algo que nosotros podamos presentar como nuestra seña de identidad. Muchísimas gracias por el esfuerzo y auguro que tu formación te va a llevar a mejores sitios. Gracias. Lola, hemos escuchado todas las deliberaciones. Yo estoy a puntito de abrir esta decisión final de los 20 segundos. De hecho, voy a hacerlo. Creo que hemos escuchado argumentos por parte de todos los miembros del jurado. Queda activada la cuenta atrás. Es de las veces que estoy seguro de que volveremos a encontrarnos más adelante con Lola. Los veo muy seguros. No tienen... Veo a Jesús, a India, a Carlos. Entiendo que se cae nuestro programa, el Ribera del Guadaira. Este aplauso es muy sincero. Este es un aplauso generoso para darle las gracias a Lola Jan por su generosidad. La estrella de José Mercé Encendida entiendo que es toda una declaración de intenciones. Lola, tu historia es tan hermosa y cuenta tantas cosas y explica lo enorme que es la cultura, el arte, el flamenco, lo universal que son las cosas. Es que yo me pregunto, ¿hay alguna cultura en este país que sea más grande que el flamenco? Yo lo pregunto eso siempre. Y me parece que cuando las personas, los seres humanos llegan a esa música, creo que son otras personas. Se vuelven con otra delicadeza, otra sensibilidad, ¿verdad? Pues sí. ¿A que sí, Lola? ¿Qué diferente es del clásico al flamenco? ¿A qué otra cosita? Pues más. Para mí flamenco es algo más profundo, más humano, más salvaje también. Anda, anda. Anda. Echa, echa. Martínez no se aguanta. Martínez no se aguanta. ¿Mi Lola? Lola. ¿O aquí hay una cosa? Mira, eh. ¿Qué tiene gallina? ¿Quieres contemplar? No se puede tener más flamencura. Ahora entiendo yo lo de Lola. No se puede tener más flamencura que mi Lola Jan. Y espérate que yo decía antes, es que no quiero pasarme con los halagos. Lola Jan se enamoró no solo del flamenco. Lola Jan también se enamoró, lo puedo decir, ¿no, Lola? Bueno. ¿De su novio? ¿Dónde, Lola? De Triana. Espera, espera que sigo. Espera que sigo. ¿Dónde os enamorasteis, Lola? Felia de Ablí. Felia. Pues vamos a hacer una cosa porque hace poquito teníais previsto un viaje a China para que tus padres conocieran a tu amado. Pero con el lío este del coronavirus y su santísima... ¿Es verdad? ¿Ha sido por culpa de esto? Bueno, pues no han hecho el viaje. Así que como sabemos que tu familia está viendo Tierra de Talento que pase, tu novio, por favor. Uy, oído, oído. Y los presentamos aquí, que vean al yerno por la tele. Marcando territorio ya. Bueno, ya que este trianero está aquí con nosotros, señor de Jan, o futuro señor de Jan, ¿cómo se vive esta pasión? No sé si Lola está más enamorada del flamenco que tú como trianero. Es una cosa que compartís. ¿Tiene explicación esta pasión tan... 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 bueno, pues ya lo he dicho, ya tan salvaje. Hombre, lo de Lola viene de dentro. Y lo que viene de dentro no se puede cambiar. Por mucho que me quiera el flamenco es su pasión. Y... bueno. Soy capaz de amar los dos a la vez. Puede amar al flamenco y a la vez. Voy a seguir... ¡Qué bonito! Oye, con lo que se nota que Lola ama el flamenco, parece que es una declaración de amor de las más bonitas que hemos vivido aquí, ¿eh? Es más, voy a seguir intentando que conozcáis un poquito más a Lola. Lola, ¿tú ya tienes pensado un poquito cómo va a ser tu boda? ¿Tu nombre, por favor? Borja. Con Borja, tu boda con Borja. ¿Por dónde van a ir los tiros de la celebración? ¿La tienes pensada? Boda gitana. Boda gitana con Borja. Oye. Ustedes me lo vayan a permitir y me lo vayan a perdonar. Las estrellas han quedado repartidas dos a dos. Nuestro cariño, nuestra admiración, nuestro agradecimiento. Porque esto es lo que hace Andalucía, a China y al mundo grande. Que estas son las cosas de la historia de verdad. Así que a Lola, Jan, a Borja. No sé si les va a servir de preámbulo o de boda gitana. Pero yo les abro la puerta grande de tierra de talento. Gracias, Lola. Váyanse juntos, por favor. Viva Triana, viva Andalucía, viva China y la madre que nos parió. Hoy en la gala no he tocado esto tremendamente. Esto lo reconozco. En tierra de talento no todo vale. Digamos que sus ganas de hacer flamenco subido al escenario en comparación con otros realmente se queda un poco por debajo del nivel requerido. Bueno, así es la vida musical. A veces tiene el duende, a veces no. La carencia, entrecomillada, que tiene no es flamenca. Creo que es instrumental. Entonces, ¿ese amor es para siempre o qué? Para toda la vida. ¡Oh, yay!